La ingeniería es una disciplina que trabaja con conocimientos técnicos y científicos y se relaciona con el desarrollo de tecnologías y su aplicación. Permite diseñar, liderar, ejecutar y controlar proyectos en una serie de especialidades. En Chile, históricamente, ha sido una de las carreras profesionales más valoradas. ¿Puede la ingeniería recoger el desafío de incorporar la perspectiva social, medioambiental y económica de la era global que estamos viviendo? Amigas y amigos, les doy la bienvenida. Hoy hablaremos de los cambios que se están realizando en la formación de las ingenieras e ingenieros de nuestro país de cara al año 2030. Estos profesionales, por su rol en la sociedad, no pueden quedar fuera de una mirada integral e interdisciplinaria para los desafíos que tenemos en esta era. Por ejemplo, estamos aquí en el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Santa María. Aquí, tanto los profesionales como los estudiantes están creando conocimiento, están desarrollando innovación tecnológica de base científica. ¿Cuáles son las características que va a tener esta nueva formación que están recibiendo las y los estudiantes de ingeniería en las distintas universidades de nuestro país? Lo sabremos hoy, aquí, en este nuevo capítulo de Cuarta Revolución. ¡Suscríbete al canal! La ingeniería es una disciplina importante para impulsar el desarrollo y el progreso en diferentes áreas. Vamos a conocer ahora de qué manera el proyecto Ingeniería 2030 está dotando de nuevas capacidades a las instituciones para formar a estos profesionales. Mario, por favor, para entrar en contexto, cuéntanos de qué se trata este proyecto Ingeniería 2030 y cómo llega también a las universidades de nuestro país. Bueno, la Iniciativa 2030 nace en nuestra corporación de fomento de la producción, la Corfo, hacia las instituciones de educación superior que forman ingenieros. Y lo que busca es, obviamente, transformar las facultades de ingeniería, transformaciones profundas en los modelos educativos que tienen las instituciones de educación superior. Desde ese punto de vista, todas las instituciones participan y, obviamente, hay que ganar los fondos para poder desarrollar dentro de las mismas instituciones esta iniciativa. ¿Y cuáles son las principales acciones o cambios que implican para una institución que adopte este proyecto? Los proyectos de Ingeniería 2030 son proyectos que se integran a la institución en todo su quehacer. Y uno puede hablar que las acciones que desarrollan los proyectos parten desde la educación preuniversitaria, con actividades en la educación media principalmente, rediseyando los currículos, lo que son las mallas curriculares de las ingenierías civiles, buscando que tengan una mayor cercanía, proximidad con lo que es la industria, con innovación, con emprendimiento, con transferencia tecnológica a lo que es nuestra sociedad. Y llega a transformar, llega a cambiar el desarrollo, el quehacer. Hay distintos impactos que se van generando aquí en el sentido de la innovación y emprendimiento, la formación del posgrado. Y ahí tenemos acciones muy importantes en el caso de nuestra institución, como es el Doctorado de Ingeniería Aplicada. Donde las tesis se desarrollan para resolver un problema de la industria. Son varias las acciones que estamos desarrollando ahí como proyecto. ¿Pero hay una cantidad como de etapas definidas, tres, cuatro, cinco etapas, o eso depende un poco también del diseño, en cómo está optando cada institución este proyecto? Mira, todas las acciones que hemos desarrollado como universidad en la iniciativa parten de un plan. El plan nace hace diez años. En una primera etapa era solo planificación. Y la segunda etapa, que corresponde posteriormente, tiene cuatro años y es la implementación. Y ahí es donde están todas estas acciones que estábamos comentando, que la universidad ya desarrolló. Y en la etapa que nos encontramos hoy día es la consolidación, que son los últimos tres años de Ingeniería 2030. Esa es la etapa actual aquí en la Universidad de Santa María, la consolidación. La consolidación. ¿Cuál es el mayor desafío para la etapa que viene y cuál es esa etapa? Claro, los proyectos estos miran al año 2030 y por lo tanto estamos terminando esta tercera etapa de consolidación el año 2024. Quedan seis años para evaluar impactos, para evaluar si formamos o no de buena manera al ingeniero del año 2030. Que tenga ese vínculo cercano con la industria, que tenga ese vínculo cercano con la sociedad, que desarrolle innovaciones, que genere emprendimiento. Y hoy en día en lo que estamos trabajando fuertemente es en el rediseño de las ingenierías civiles, pero con tasas de titulación oportuna más bajas de las que tenemos hoy en día. ¿Y qué es la titulación oportuna? Bueno, la titulación oportuna es que el estudiante finalice sus estudios en la duración nominal de las carreras. Si nosotros definimos que una ingeniería civil dura cinco años, esperamos que el estudiante se titule oportunamente en esos cinco años. Que las metodologías activas de enseñanza-aprendizaje estén presentes ahí, estén presentes en esa aula. Cada universidad ha definido un sello para el impacto de este proyecto en sus estudiantes. Que debiera haberse reflejado en cómo los exalumnos y exalumnas abordarán su desarrollo profesional. Rector, muchas gracias por recibirnos acá, por su tiempo. En este capítulo estamos hablando sobre el proyecto Ingeniería 2030. Y nos gustaría saber que nos pudiera contar cuál es el sello de este proyecto aquí en la universidad. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir y un gusto poder contarles más en detalle de este proyecto que llevamos ya varios años llevándolo a cabo. Partimos en alianza con la Universidad Católica de Santiago. Y el objetivo, por supuesto, además de repensar los planes de estudio con foco en innovación, con foco en emprendimiento, con foco de esta mirada de formar ingenieros e ingenieras para un mundo globalizado, es lo que le da el sello característico a este programa. Y ahora como rector estamos en esta etapa aún desafiante de cómo consolidarlo, institucionalizarlo y que se traduzca en mejoras concretas para nuestras y nuestros estudiantes y al final para la sociedad en general. Bueno, usted es ingeniero, es académico, es rector también. ¿Cuál es la visión que tiene de las nuevas generaciones de estudiantes de ingeniería? Justamente en esto que usted menciona, en la innovación, en el emprendimiento. Bueno, yo creo que las y los estudiantes hoy día que llegan a nuestras aulas tienen desafíos casi tan grandes como nosotros como institución para recibirlos. Un mundo globalizado, una avalancha de conocimientos, herramientas nuevas de inteligencia artificial, de transformación digital que aún estamos como institución aprendiendo a usar. Pero yo creo que el principal valor que nos caracteriza y que vamos a seguir cultivando y reinterpretando es cómo poder darle las competencias técnicas, científicas. Tenemos ejemplos súper interesantes de exalumnos mitad antiguos que están trabajando en temas de aplicaciones biomédicas, en salud. Otros están trabajando en cambio climático. Por supuesto, ingeniería sustentable, en minería en Chile. Tenemos diversos ejemplos, los que queremos sistematizar y sobre todo visibilizarlos a las nuevas generaciones que se sigan integrando a estudiar con nosotros. ¿Y más o menos en cuánto tiempo uno ya empieza a ver un resultado de los procesos, por ejemplo, de un proyecto como Ingeniería 2030 en los alumnos? Hay, yo diría, diferentes escalas de tiempo. Hay medidas simples que se han tomado en la universidad hace años, por ejemplo, definir competencias transversales sellos y explicitarlas en los planes de estudio. Pero, claro, hay otro impacto como de cuándo innovadores van a ser los ingenieros que se han titulado ya o que están por titularse y eso tal vez lo vamos a ver en cinco, en diez años más. Eso es de más largo plazo. También eso va a estar, creo yo, ayudado por un ecosistema en el país y en el mundo mucho más abierto y mucho más diverso, como es la motivación original de este programa. Así que estamos muy esperanzados en ver esos resultados pronto, ojalá. Creo que es importante que celebremos y valoremos que el Estado impulse cambios profundos en el ecosistema universitario. Es la única manera en que podemos proyectar este Chile que se ha puesto tantas metas por cumplir y donde estas y estos profesionales tendrán sin duda mucho que aportar. En el bloque anterior conocimos las principales características de este proyecto Ingeniería 2030. Ahora queremos saber cómo se originó este proyecto y qué objetivos tenían sus creadores allá por el año 2009. Marcela, bueno, en este capítulo estamos hablando sobre este proyecto Ingeniería 2030. Queremos saber un poco ahí tu visión, que nos puedas contar cómo se originó este proyecto. ¿Quiénes fueron los creadores, en definitiva? Súper. Yo podría decir que no soy la madre, soy la madrina de Ingeniería 2030, porque este proyecto, esta iniciativa se originó por ahí por el 2009, cuando estaba en la Corfo, en Lanchegre, y estaba Cristóbal Hondurraga y Conrad Foniguel, que estaba también en la gerencia de innovación. Ellos conceptualizaron y la verdad es que a mí me tocó ponerlo en marcha, ¿no? La convocatoria tenía una modalidad de proyectos colaborativos y de proyectos individuales. Para entender en qué, entonces, ¿en qué etapa entras tú en este proyecto y en qué rol? ¿Tú entras a la puesta en marcha? Ya se había conceptualizado, estaba claro, y tú entras en el fondo a que esto ya se active o...? En el camino, un poquito antes. El equipo de la Corfo, antes de la gerencia de innovación, lanzó el concurso. Entonces, postularon las facultades de Ingeniería, se cerró el concurso y ahí llegué yo. Cuando hubo que evaluar y asignar y decidir cuáles iban a ser los proyectos ganadores. Y lo que te estaba comentando es que efectivamente vimos que había tal potencia en las propuestas. Eran todas bien distintas en términos de que tenían distintos atributos. Terminamos financiando cinco proyectos con diez facultades. Probablemente el 70% de los estudiantes de Ingeniería del país, lo que hicimos en este proceso de asignar los recursos y pedirles ajustar un poco las propuestas, estableciendo algunos ejes comunes. De alguna forma, generar indicadores que fueran uniformes para todos. En que teníamos que hacer una transformación de cómo se hacía la educación de la ingeniería. Ya después, al momento de ya empezar a aterrizar el diseño e implementarlo, había cambios no menores que hacer en las estructuras de la universidad. ¿Y cómo fue la disposición en general de la universidad al irse enfrentando ya a la materialización de este proyecto? Bueno, yo creo que todas con muy buena disposición. Déjame contarte cuáles fueron los ejes que pusimos. Armonización curricular, posgrados tecnológicos. Segundo, investigación aplicada y vinculación con la industria. Tercero, generación de esquemas de emprendimiento que permitieran efectivamente promover el emprendimiento en los estudiantes. Cuarto, todo el tema de internacionalización. Entonces, el último eje era gestión del cambio y cambio cultural. Porque teníamos que hacer un cambio. La escuela de ingeniería viene trabajando así hace décadas, ¿no? Marcela, tú eres directora de la sede de la Universidad de Concepción en Santiago. ¿Cuál es tu visión, llevando este proyecto cerca de 10 años de desarrollo? ¿Cómo ves tú que van a ser esos ingenieros y esas ingenieras ya el año 2030? Uy, yo creo que no hay que esperar hasta el 2030, Pancho. Estamos viendo unos cambios notables. Hoy día, todas las facultades, en el primer semestre, tienen manos en la masa. Los estudiantes de ingeniería entran, tienen que irse a los Fab Labs, a trabajo en equipo para resolver desafíos. Pero experimentan la ingeniería desde el primer día que entran. Así es que mi proyección es que en el 2030 va a haber un vínculo entre la industria, la empresa, la sociedad, con las escuelas de ingeniería, mucho más fuerte. Y generar ese impacto que todos necesitamos en la sociedad. Este nuevo perfil de ingenieros e ingenieras se desarrolla en paralelo a las nuevas filosofías que están incorporando las empresas para adaptarse a una realidad social, climática y económica cada vez más desafiante. Diego, en Chile se está incorporando una nueva formación para nuestros profesionales ingenieros. Desde tu visión, desde la visión de la empresa, ¿cuáles son las herramientas o las competencias que hoy día más se valoran en un ingeniero o en una ingeniera? Bueno, nosotros como compañía, nuestro rol es estar atentos a las tendencias del mercado, tanto desde el punto de vista de nuestros clientes como desde los nuevos profesionales. Necesitamos ser una compañía atractiva para ese talento. Los requerimientos de estas nuevas generaciones en términos de estabilidad, flexibilidad, diversidad. Nosotros hacemos proyectos de infraestructura sostenible en diversos ámbitos, desde desalación, líneas de transmisión, hospitales, concesiones, obras de minería subterránea, plantas de generación de energía renovable, pero siempre con una mirada de sostenibilidad a largo plazo. Yo creo que las generaciones hoy de talento joven, de ingenieros e ingenieras, no están buscando solo una relación laboral, están buscando transcender, están buscando una misión, un sentido. En varios programas de Cuarta Revolución hemos visto esta sinergia virtuosa que hay entre la ingeniería y otras disciplinas. ¿Cómo ves tú esa colaboración? Desde hace algún tiempo el trabajo colaborativo es fundamental, no solo para la permanencia de la empresa en el tiempo, sino porque se logran resultados exponencialmente mejores que de una suma de individualidades. Y desde la exposición a visiones de otros profesionales, de otros ámbitos, yo creo que enriquece mucho la formación. En varios proyectos que hemos conocido de ACCIONA en distintas partes del país, hemos podido ver, por un lado, una innovación tecnológica importante y por otra parte también un acercamiento a las comunidades, que también es muy esencial en estos proyectos. ¿Cómo es hoy día el perfil de un profesional en terreno combinando estas dos expertices? Los proyectos que nosotros desarrollamos suelen ser proyectos de largo plazo. O sea, la sostenibilidad ya implica un largo plazo e implica llegar a un lugar para generar una infraestructura que genera externalidades positivas, negativas, y eso hay que gestionarlo muy cercano a la comunidad. Por lo tanto, un equipo de relacionamiento comunitario es fundamental en un proyecto para un impacto positivo en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Perfecto. Oye, en cada vez en los proyectos escuchamos que es más frecuente conceptos como sostenibilidad, resiliencia, comunidad, regeneración. ¿Cómo le explicarías tú hoy día a un ingeniero o una ingeniera que está estudiando la importancia de estos conceptos? Antiguamente desarrollábamos infraestructura sostenible tratando de mitigar el... ¿Reciente de cuánto? ¿En los últimos tres años? Tres, cuatro años, sí. O sea, ya, muy nuevo. Antes con ser sostenible o impacto neutro alcanzaba, hoy ya no alcanza. Hoy estamos buscando un impacto positivo. La resiliencia significa dotar a las infraestructuras nuevas de una capacidad de resistencia a estos fenómenos climáticos que estamos viendo. Pero también está el concepto muy interesante, que es más nuevo aún, de la infraestructura regenerativa. Ya no se conforma con hacer una infraestructura que no tenga impacto negativo, sino que tenga un impacto positivo. Positivo desde lo social, desde lo económico, desde lo ambiental. No solo decir las cosas, sino comprometerse y conseguirlas. Y creemos que este talento joven, que son los responsables de generar todo este impacto positivo, lo tienen muy claro. De la entrevista con Diego quisiera destacar la innovación tecnológica unida a la realidad y también a la cultura intrínseca de una comunidad. Y para esto se necesitan profesionales cuyos pilares formativos sean congruentes con esta visión. Hoy hemos hablado del nuevo perfil de ingenieros e ingenieras que se están formando en nuestro país con el objetivo de que puedan desarrollar su trabajo con una mirada integral. Queremos conversar ahora con algunos estudiantes de ingeniería para que nos puedan dar su visión sobre estos cambios. Dime desde tu perspectiva, ¿qué es lo que hace un ingeniero o una ingeniera? Un ingeniero o una ingeniera crea soluciones a problemas existentes, ya sea en la sociedad, en el medio ambiente, como en mi caso, causados por el ser humano, lamentablemente, o proyectos que benefician a la comunidad, que no necesariamente son problemas, sino que solucionan necesidades que existen en la comunidad. Acá en el departamento nosotros estamos instando a ingenieros químicos como ambientales. Nosotros venimos a resolver problemas dentro de la industria que tengan que ver con problemáticas de procesos. Por parte de igual de Nicolás, tiene otra área. Claro, desde mi área de ingeniería ambiental, más que nada se enfoca como la mitigación de la contaminación. El impacto que genera una industria, nosotros abarcamos todo lo que es como el control de eso. Oye, y a propósito de eso, ¿ustedes sienten que en las crisis globales que tenemos hoy día en el mundo, la ingeniería tiene un rol importante que jugar? Plenamente. Nosotros somos el actor fundamental. Cómo mitigar, en el caso ambiental, o tal vez cómo hacer innovaciones a los procesos que ya conocemos desde siempre, para poder igual combatir lo que está ocurriendo ahora a nivel global, que son las grandes crisis climáticas y las grandes contaminaciones que aún están ocurriendo. Es algo que se tiene que ingeniar un ingeniero para solucionar diferentes problemáticas del mundo real. Ser efectivo en la sociedad, mejorar la sociedad. Solucionar problemas industriales de las emisiones nos generan un mayor impacto en la sociedad, tanto para nuestra salud humana como al medio ambiente, que también se puede enfermar. Todavía he escuchado, sabías, de un programa de ANIT que se llama Ingeniería 2030 y que está buscando generar un nuevo perfil de ingenieros que tengan otras consideraciones sociales, económicas y medioambientales. Creo que es bien fundamental ya que la sociedad es integral. No solo nos podemos dedicar al tema económico, sino que también preocupar de la sociedad en sí, cómo nos desarrollamos, cómo impactamos a los otros, cómo crecemos en conjunto. Podemos hacer una sinergia para hacer proyectos mucho más grandes en función de lo que se necesita. ¿Y ustedes sienten que es importante que la ingeniería trabaje junto a otras disciplinas? Sí, encuentro que es indispensable, debido a que todos pueden aportar algo. Ninguno es especialista en todo. Si no es especialista en algo en específico, por eso es ingeniería en algo, o carreras que tampoco son ingeniería. Yo también tengo un proyecto de una aplicación que no tiene nada que ver con mi área, pero necesito un programador, necesito un informático, no puede trabajar un ingeniero solo. Es un programa súper importante todo lo que es la revolución de la ingeniería al final. Innovación, el contacto con la vinculación social. La ingeniería es una parte de un equipo normalmente, va de la mano de todas las áreas sociales, el área de innovación es una parte solamente, entonces dentro de un equipo tiene que haber distintas miradas de distintas perspectivas. Es muy alentador saber que en lugares como este trabajan hombres y mujeres profesionales que van a ser relevantes para que podamos cumplir las metas que nos hemos propuesto como país, como por ejemplo la disminución de gases de efecto invernadero o la carbono neutralidad, entre otras, y que también comprenden la importancia de mirar las necesidades de las personas para así ir generando un equilibrio entre lo económico y lo ambiental, entre lo político y lo social. En consideración de que nuestros estudiantes son el corazón de nuestra institución, espero los profesores tengamos la convicción de que la transformación del modelo educativo tendrá un impacto en nuestra industria y sociedad. Mi sueño es que los conceptos de resiliencia y de infraestructura regenerativa formen parte de todos los diseños de la infraestructura del futuro. El desafío que tenemos como comunidad es lograr un equilibrio entre lo social, lo económico y lo medioambiental para impulsar un desarrollo sostenible. Hoy hemos visto que la ingeniería nos entrega herramientas y metodologías que con una buena articulación entre la academia, la industria y el Estado nos permitiría concretar este objetivo. Me imagino a los y las ingenieras de nuestro país protegiendo el medioambiente y sus recursos, previendo y gestionando los riesgos relacionados a desastres naturales y también siendo parte de la discusión de políticas ambientales y de infraestructura. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo de Cuarta Revolución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!